El Alfa estaba en el concierto de Raúl Alejandro esta noche, la gente vuelta loca con él y anunció algo que me sorprendió aún más. Lo tenía guardadito, ¿eh? 21 de octubre, Día Internacional del Dembow. Recuerden que el año pasado rompimos en el Madison, el Garden, y hablamos de que ese día de octubre, o sea, cada octubre en el Garden debe de celebrarse el Día Internacional del Dembow. El miércoles sale a la venta la etiquetera y a mí me llegó a la mente, señores, un artista que quiero que esté en el Garden. El año pasado, el año pasado, se le dio la oportunidad a muchos artistas, pero hubo un artista que nosotros le dimos todo el amor del mundo y su vida cambió, y su vida cambió, señores. En el momento que nosotros le dimos ese break, y mírenlo ahí, el cherry, tengo en la mente un artista que yo quiero, y se lo voy a pedir al Alfa a título personal, que yo quiero que nosotros ayudemos para que esté en el Garden, se presente en el Garden. Yo sé que ustedes saben quién es. Déjenme ver si el Alfa se conecta. Mírenlo aquí, maestro. Venga, maestro, por favor. Ey, la gente, acepte, acepte, maestro, la invitación. Maestro. Hello. Mírenme. Diga. ¿Me escucha? Sí, sí, lo estoy oyendo bien, perfecto. ¿Me está escuchando? Sí. Ok, la imagen está, la imagen está, la imagen está frizada, maestro. Pero mírenme, me sorprendió esta noche con lo del Garden, no tenía calladito. Maestro, estamos, de la mano de Dios, totalmente sorprendidos, salimos ahora, en este decierto aquí, anunciamos ya, el Madison Square Garden, el público se quería volver loco, cuando yo dije eso, maestro. Y voy a llevar, voy a llevar para... Señores, se repite la historia. Voy, voy, voy a llevar el artista que la República Dominicana quiera. Vamos a cumplir sueños. Lo más grande, usted y yo, cuando nos unimos, usted y yo logramos lo inlograble. Oigan esto, con la bendición de Dios siempre, maestro. Maestro, le voy a pedir algo. Yo quiero, como el año pasado, como el año pasado le dimos el push, y el amor y el cariño al Cherry, y le cumplimos el sueño al Cherry de viajar a Nueva York, y presentarse al Garden. Yo quiero que este año... Cherry fue el artista... Más... 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 Sí. Escúcheme. Yo le voy a pedir esta noche, mire. 12 de la noche, 25... 25 de marzo. Yo quiero que llevemos al Garden 21 de octubre al Napo. El Napo se presenta en el Garden. ¿Al Napo? Al Napo, maestro. Yo quiero al Napo en el Garden. El país quiere al Napo en el Garden. Los dominicanos de New York, de Philadelphia, de Boston, de New York, de Jersey, quieren al Napo en el Garden. Yo voy al Napo ayer antes de ver el mercado al revés. Yo tenía que ir al Napo más de... como cuatro años en mi vida. Sí. ¿Qué hacemos con ese caso? Lo que la República Dominicana quiera, maestro. Creo que esto es... Usted lo plantea y nosotros hacemos lo que el país diga. Todo el mundo quiere ver a Rochi allá en New York. Rochi va para allá. Dios le va a poner la oportunidad de ir a New York, Estados Unidos, romper con su gira. Rochi es la cabra. Pero ¿por qué usted quiere al Napo? Eso es lo que a mí me parece. Porque yo sé que... Yo lo que quiero saber, ¿de dónde a usted le sale el Napo? El Napo, maestro, ahora mismo, el Napo ahora mismo, maestro. Es una persona que está viviendo un proceso en su vida de una enfermedad que está batallando con ella. Está trabajando hasta fuera de su voluntad para cuidar a su familia. Y el Napo tiene ahora un timing con el público único, maestro. El Napo. ¿Y por qué usted nunca me había dicho que él estaba enfermo? Bueno, yo lo he publicado. Usted ha estado desconectado de las redes, maestro. Y vamos a hablar de lo del Napo. Vamos a cerrar el live. Vamos a tener una llamada personal. Vamos a llamar al Napo. Yo quiero hablar con él porque si es en serio yo tengo que ver que él tiene en su mente, maestro, porque te hago que se trata serio. Usted me está metiendo un compromiso a mí que ya después de este live, en el Napo tiene que estar obligatoriamente en el Madison y con el Galgen ahí. ¿Te imaginen el Napo cantando mandala ahí? ¡Mándala, guángala! ¡Mándala, guángala! ¡Esta noche yo quiero! ¡Mándala! 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 Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ese concierto es de República Dominicana, Internacional del Dembou? Eso no tiene... Es un consejo. Pues entonces, a pedido personal de su maestro, ¿el Napo en el Madison sí o no? Sí. Pues ya le tomé su palabra. ¿Cuándo usted me ha llevado la contraria a mí? Nunca. ¿Cuándo le voy a llevar la contraria a usted? ¿Usted quiere ver el Napo? Señores. Si tengo que ir a la embajada yo a título personal, yo voy ahí yo. Bueno, pues señores, el Napo en el Madison Square Garden vamos a hacer historia de nuevo. Día Internacional del Dembou 21 de octubre. Todos los que están aquí adentro que hay 40 gente. Yo todavía estoy aquí en el estadio de Conrabo Alejandro y Balvin. El que quiere que el Napo esté presente que me haga la bulla la cuenta de tres. Una, dos y tres. Decisión unánime, maestro. Bendiciones. Salimos el miércoles. Tickets el miércoles. Vamos a llenar el Garden Soldado. Soldado, señores, el miércoles. Una fiesta del Dembou. Una fiesta del Dembou. Así que estamos de nuevo en el Garden. Salimos a la venta este miércoles. Y le digo algo, vamos a ser soldados de una vez. Napo, saque el pasaporte.